Hola, buenas tardes. Quiero hablar de Massa. Bajame un poquito la música para que no se confunda la historia. Ayer lo vi a Massa inaugurando un hospital en Escobar, cosa que está bien, que los hospitales se inauguren, y que esto no genere, digamos, un acontecimiento de figuración, porque el kirchnerismo ha inaugurado y reinaugurado una cantidad impresionante de hospitales, sobre todo en La Matanza, creo que hay uno que lo inauguraron cinco veces y todavía no está operativo. Pero bueno, espero que esto no sea cartón pintado, espero que efectivamente este hospital de La Matanza pueda ser llevado adelante y se pueda abrir. Ayer al menos, pomposamente, estaba Massa con Kicillof y estaba Massa con Luana Volnovi, la titular del PAMI, estaban cortando las cintas junto al intendente de Suhachov, o algo por el estilo, tiene un nombre bastante difícil este muchacho, el intendente de Escobar. Un figurete interesante, ya que genera una cantidad impresionante de plata en carteles en la Panamericana, que no sepa que lo pone en la Panamericana. Solamente si trata de sacar pecho y hacerse más famoso con los automovilistas que pasan por allí, que no debe tener nadie que ver con Escobar. Pero el tipo pone carteles de grandes dimensiones. Bueno, y Massa, en un momento, dijo que Argentina es un país enfermo que se está recuperando. Y dijo, lo vamos a salvar, porque sabemos qué hacer con el bisturí. Ni recorte, refiriéndose a la señora Bullrich, ni motosierra, refiriéndose, obviamente, a Javier Milei. En un momento dijo, va a venir una señora y va a recortar, porque va a sacar esto, lo otro, para recortar el gasto. Y después va a venir un hombre con una motosierra. Y después sacó pecho él y dijo que van a venir ellos, o van a seguir ellos, y obviamente van a salvar al país, y el enfermo va a salir caminando, y el enfermo no se va a morir, dijo en un ejemplo extremo que realmente estremece. Yo le diría al señor Massa, que piensen lo que está pasando en este momento. En este momento se están suspendiendo operaciones por falta de insumos médicos que no se pueden importar. Tengo el testimonio cercano de gente que le han postergado, no operaciones complicadas, operaciones, si se quiere, sencillas, y que se las han postergado en dos oportunidades, porque no hay insumos médicos por la falta de dólares para importar elementos. También otras empresas están hablando efectivamente de eso, de que las autorizan, les dan las autorizaciones para informar, pero no aparecen los dólares. Pero de pronto se produce esta situación realmente insólita, que dan dólares y dan la posibilidad de que se compre un dólar oficial en los free shop, pero no se importan medicamentos y no se importan insumos para la medicina. ¿Cuál es la prioridad, ministro, candidato, no sé cómo llamarlo? ¿La salud de la población o que se den un gusto con un perfume? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde se pone el foco? ¿Dónde se pone el interés como un buen gobernante? Realmente es insólito el tiempo que estamos viviendo y además el pecho que sacan estos verdaderos irresponsables, que no son otra cosa que un verdadero mamarracho. A ver si por favor traten de mirar con un sentido común agudizado, para que efectivamente aquellos que se tienen que operar se puedan operar, porque los insumos en la medicina no faltan. Yo diría, ¿qué sería este país si no fuese por la medicina privada? Sería un verdadero colapso, nos moriríamos en las calles. Si toda la sociedad nuestra dependiera de la medicina pública, como los buenos países y los países organizados, porque nosotros garpamos los impuestos para sostener la medicina pública, ¿eh? Pero no es para que se las demos a los extranjeros, digo, para que se las demos a los argentinos. Y aquellos que de pronto inician el camino de la medicina privada, porque de pronto saben que la medicina pública no da abasto, pero que también tengan la posibilidad de tener un tratamiento médico adecuado a las circunstancias y a lo que realmente necesitan. Por eso, cuando el tipo este se llena la boca, que dice, no recortes, no motosierras, nosotros vamos a sacar al enfermo, al país que está enfermo, y el enfermo va a salir caminando y no se va a morir, bueno, prestarle atención a lo que está pasando hoy, más de pensar en mañana, Massa. Pensá en lo que está pasando hoy, porque todo depende del Ministerio de Economía, que no trae o no da los dólares para que la medicina de nuestro país traiga los insumos para poder llevar adelante las operaciones. Entonces decidite, o seguir financiando los free shop, o seguir financiando la medicina. ¡Gracias!